Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hace nada se acaban de presentar los nuevos plegables de Samsung que no han venido solo, ya sabéis que han presentado también tablet y relojes y por supuesto vais a tener toda la información aquí en Topes de Gama. Yo he podido probar estos nuevos dispositivos aproximadamente unas dos horas antes de su lanzamiento y ahora mismo estoy aquí para hablarte del nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5, el plegable tipo libro, que vamos a ver unas primeras impresiones, aunque ya te adelanto que hoy mismo también vais a tener las primeras impresiones del plegable tipo concha. Así que no me enrollo más, tengo aquí preparado al bueno de Jaume Alaoz, así que vamos a empezar. Veamos, arrancamos y vamos allá con esta primera toma de contacto del nuevo plegable de Samsung. La verdad es que la competencia se está poniendo muy dura y esto hay que tenerlo en cuenta. Samsung venía de más tiempo haciendo plegables, de hecho esta es la quinta generación cuando otros fabricantes llevan menos, pero lo cierto es que todos teníamos ahí el run run de, oye, le están comiendo un poquito la tostada, ¿no? Parece que los pliegues de otros plegables están mejor hechos, mejor terminados. Así que Samsung en esta generación se ha centrado 100% en el sistema de bisagra y el pliegue. Y esto va a suponer muchos, muchos cambios y también algunas cosas a las que vamos a tener que renunciar. Así que vamos a empezar. El diseño del Galaxy Z Fold 5, ya lo estáis viendo, es en esencia muy similar a la generación anterior, ¿vale? De hecho sí que han conseguido hacerlo un poquito más ligero. Pesa 253 gramos cuando antes nos íbamos a los 263 gramos y lo han hecho también más delgado, ¿vale? En este caso tenemos unas medidas de 13,4 milímetros cuando está plegado, que antes eran aproximadamente unos 15,8, y 6,1 milímetros cuando está desplegado, que antes eran aproximadamente unos 6,3. Parece una tontería, pero esta diferencia de peso y milímetros se siente muy bien en mano y es lo que os puedo decir, ¿eh? La sensación de tener el Fold 4 y el Fold 5 en mano cambia bastante pese a que, repito, tiene un diseño bastante similar. Ahora bien, he dicho que se han centrado mucho en la bisagra. Pues bien, uno de los cambios principales que podéis ver es que este pliegue ya no tiene separación. Es decir, el plegable queda totalmente plegado, totalmente plano, sin separación entre las pantallas. Que esto es algo bastante interesante y viene dado gracias a que el tipo de bisagra se ha cambiado. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, pues se ha hecho más parecido a lo que tiene la competencia, que es esa bisagra de gota de agua. Ya sabéis que se mete un poquito la pantalla dentro de la bisagra y esto también significa que el pliegue, el famoso pliegue, es menos visible que en generaciones anteriores. Me guardo la opinión para cuando hagamos el análisis de cómo está Samsung en este sentido porque se sigue apreciando y se sigue notando el pliegue. Creo que hay fabricantes que lo tienen un poquito más pulido, pero en cualquier caso el avance con respecto a la generación anterior pues es bastante evidente. Este pliegue, por cierto, al ser un desarrollo nuevo, aún así Samsung ha querido garantizar una vida útil prolongada en el tiempo. Ellos dicen 200.000 pliegues, que supone más o menos unas 100 veces al día de plegado y desplegado durante 5 años. Estos son un poquito los datos que nos ha dado Samsung. Por lo demás, ya sabéis que tenemos lector de huellas ubicado en el lateral. Todo el teléfono está protegido, en este caso con Gorilla Glass Victus, de segunda generación. Y este año no tenemos el S Pen integrado, aunque nos hubiera gustado muchísimo, pero lo que ha hecho Samsung para compensarlo es sacar una nueva funda que viene con el S Pen integrado. Digamos que tiene un huequito y lo cierto es que todo el conjunto tampoco es algo demasiado grueso. Entendemos que por limitaciones propias, sobre todo de batería, al final quitarle el espacio a batería para meter el S Pen es complicado en un dispositivo de estas características. Pero bueno, a nivel de diseño simplemente que sepáis que vienen tres colores, color negro, color crema y un color azul. Es como un Icy Blue, me parece que lo han llamado, que es la novedad de este año. Vamos ahora a avanzar al apartado del hardware y aquí, pues hombre, no hay sorpresas. Quiero decir, lleva el procesador que tiene la familia de los S23, Snapdragon 8 Generación 2, con ese apellido 4G, ya sabéis que va un poquito vitaminado. Ahora bien, en este modelo, el Z Fold 5, sí que dado el tamaño que tiene el dispositivo, han sido capaces de incluir una cámara de vapor más grande para que la refrigeración en todo momento del dispositivo sea bastante mejor. Por lo demás, almacenamiento y memorias, tenemos desde 256 GB hasta 1 TB de capacidad, que será UFS 4.0, como es lógico. Y tenemos una batería de 4.400 mAh, que esto, si no recuerdo mal, es la misma cifra que teníamos en la generación pasada. Y además, con la misma velocidad, en este caso, de carga rápida que la generación anterior. A ver, a nivel de hardware, yo lo veo bien. Quiero decir, este procesador ya está más que comprobado que es muy solvente, que funciona muy bien, que funciona muy rápido y que, desde luego, para un dispositivo como este se va a aprovechar mucho. Ya veremos en la review, ya os contaremos qué tal ha sido la experiencia con este plegable. Pero, en fin, avanzamos y vamos al apartado del software. Y aquí, amigos, es la verdadera clave de todo lo que ha presentado Samsung. El software, el ecosistema, los servicios, las posibilidades que tienen estos dispositivos en nuestro día a día. Ya sabéis que tienen 4 años de actualizaciones de sistema y 5 años de parches de seguridad. Pero, además, Samsung este año va a traer ciertas novedades en el apartado del software que son interesantes. Os voy a mencionar un par de ellas y luego, en la review, evidentemente, profundizaremos más. Por ejemplo, han desarrollado un nuevo sistema de arrastrar y soltar archivos, que es básicamente como lo hace Apple. Yo creo que hay otro fabricante que lo hace también. Es decir, dejas pulsado el archivo y, con otro dedo, vas pasando entre pantallas para soltarlo allá donde quieras. Y también, muy énfasis y súper importante en este dispositivo, lo que es todo el tema de la multiventana, multitarea, que podemos arrastrar aplicaciones a la parte superior, a la parte inferior y, bueno, pues tener una multitarea bastante real y bastante bien trabajada. Aparte que se ha trabajado también en el doc, pero, repito, ya os contaremos más en la review. Vamos ahora a hablar de las pantallas y lo cierto es que han sufrido pocos cambios en apariencia. Es decir, tenemos los mismos tamaños, 6,2 pulgadas para la pantalla de fuera, con 120 tercios de tasa de refresco, y 7,6 pulgadas para la pantalla interior, también con 120 tercios de tasa de refresco. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, realmente la tecnología del panel. Estamos hablando de que ahora evoluciona esta pantalla y tenemos una pantalla Dynamic AMOLED 2X con 1750 nits de pico máximo de brillo, que yo creo que antes, si no recuerdo mal, estaba en 1200, algo así aproximadamente, pero bueno, más allá de eso, digamos que tienen unos paneles más cercanos a la línea que hemos visto en los S23, pero tampoco hay grandísimos cambios. Y hemos hablado antes de que todo este nuevo desarrollo con la nueva bisagra tenía sus consecuencias y una de ellas es el apartado fotográfico, al menos es lo que yo entiendo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, pues porque tenemos exactamente, exactamente, lo repito, exactamente, le doy un trago a Jaume y te digo exactamente, ¿sí? ¿Estás atento? Exactamente los mismos sensores que la generación pasada. Es decir, este Galaxy Z Fold 5 tiene la misma cámara que el Galaxy Z Fold 4. Evidentemente el resultado va a ser diferente. ¿Por qué? Por la elección del procesador. El Snapdragon 8 Generación 2 tiene un procesado y es capaz de algunas cosas que no era capaz, digamos, el procesador de la generación pasada. Con lo cual seguimos teniendo ese principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles. Pero, como digo, heredan algunas funciones de los S23 gracias a este procesador. En la review veremos si hay muchos cambios o no son tantos. Por último, el apartado del selfie. Sabéis que tiene una cámara bajo pantalla en la parte interior de 4 megapíxeles. 10 megapíxeles. Sinceramente, esto está guay porque se ve muy poco para disfrutar de contenido. Pero ya sabéis que esto tiene una calidad justita. Lo veremos en la review. Y el selfie exterior, que sí que lo vais a usar un poquito más, pues es perforado en el centro, en este caso, de 10 megapíxeles. Y con esto llegamos al final de estas primeras impresiones. Repito, solo una toma de contacto. Buenos feelings, buenas sensaciones en mano. Buen cambio, en mi opinión, por parte de Samsung, sobre todo en la bisagra. O sea, todavía les queda camino por recorrer en este nuevo sistema de bisagra de gota de agua. Se nota, pero es un paso que yo creo que debían de dar y lo han hecho esta generación. Así que bien. Por último, ¿cuánto cuesta? Pues no lo sé. No lo sé en el momento que estoy grabando este vídeo. Ya sabéis que lo grabamos un poquito antes. Pero os lo dejaremos en un cartelito por aquí, si es que lo tenemos antes de que sea el vídeo publicado. O fijaremos un comentario aquí debajo en el vídeo en cuanto sepamos los precios. Yo me imagino que van a ser muy similares a la generación pasada. No imagino grandes revoluciones en este sentido. Pero oye, dejamos abierto ahí la posibilidad y quién sabe. Así que nada, hasta aquí las primeras impresiones del Z Fold 5. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. Y os repito que dentro de nada, si no está ya publicado, tendréis el Flip 5 en exclusiva en topes de gama. Y por supuesto, toda la información de los nuevos relojes, los Watch 6 y de las nuevas tablets. Así que nos vemos en nada. Que vaya bien. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.